Julio Zamora, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, te escuchamos. Hola Ceci, muy buenos días. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Les comento que las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. Hemos mencionado acerca de un sistema anticiclónico, el cual está posicionado gran parte sobre el centro norte de la República Mexicana, mismo que está asociada a las altas temperaturas y también en consecuencia a lo que se está viviendo como ola de calor en algunas regiones de nuestro país, lo que te deja entonces tiempo estable para la mayoría de los estados norte, centro, occidente y sur de la República Mexicana. Sin embargo, tenemos un par de canales de baja presión, uno sobre el oriente, otro sobre el norte, el cual al combinarse con humedad ingresando, está dejando unos episodios de precipitación en estados como Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Chiapas. Mientras que para nuestro estado, Jalisco, las condiciones siguen siendo similares a días anteriores. Cielo mayormente despejado con muy poca nubosidad, está dejando también para el día de hoy temperaturas cálidas. La máxima se espera que esté entre 36 a 38 grados área metropolitana de Guadalajara, ligeramente menos cálido hacia la zona de Altos, Norte, Ciénaga, Sur de nuestro estado. Mientras que la mínima para el día de mañana se espera que esté entre 18 a 20 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia la zona Altos, Norte, Ciénaga, Sur, Valle y más cálido para la zona costera. Recordarles también que el índice de radiación UV se mantendrá en niveles altos por la poca cobertura nubosa, por lo que debemos protegernos con algún gorro, alguna gorra, bloqueador solar principalmente entre las 11 de la mañana a 4 de la tarde, así como mantenernos bien hidratados. Estas son las condiciones para hoy, Ceci. A ver, Julio, entonces, ¿la ola de calor ya entró? Vamos a decir lo que sí, porque otra vez una ola de calor u onda de calor no tiene ni la misma intensidad, ni la misma duración, ni la misma fecha de inicio y fin para diferentes regiones de nuestro país. En este momento, los que estarían siendo afectados por este sistema anticiclónico, el cual es el causante de esta onda de calor u ola de calor serían los estados del norte, centro, occidente de la República Mexicana. Perfecto. ¿Cuánto va a durar esto, esta ola o onda de calor? Como tal, no tiene una fecha de término, porque, por ejemplo, cuando este sistema anticiclónico se vaya moviendo hacia el Golfo, algunas regiones que quedan detrás de la parte del sistema anticiclónico van a comenzar a descender sus temperaturas. Sin embargo, en alguna parte ya la temperatura desciende, pero como se va a ir moviendo hacia el Golfo, la parte del sureste todavía tendrá este incremento en las temperaturas. Entonces, dar una fecha a estimar a cuándo se termina no sería posible. Lo que sí te puedo comentar es que esta semana para nuestro territorio de Jalisco va a estar cálido y muy probablemente hacia el fin de semana las temperaturas se eleven un poco más, incluso podamos superar los 38 grados en área metropolitana de Guadalajara. Oye, me preguntan sobre las lluvias. ¿Cuándo las esperamos estas lluvias? Ya con ansias. Bueno, lamentablemente vamos a seguir esperando con ansias porque los modelos de pronóstico nos indican que si bien estarían iniciando para la primer quincena de junio, vienen con un déficit. Sin embargo, en este momento los modelos nos indican que hacia julio ya pudiéramos estar hablando de un buen temporal. Sin embargo, todavía a reserva porque queda todavía más de un mes para poder pronosticar con exactitud este evento. Perfecto, Julio. Muy bien explicado. Muchísimas gracias, muñeco. Mañana estaremos al pendiente con más información. Cuídate mucho.